¿Qué es la Conapit? Para dar este apoyo específico que era capacitar a técnicos en monitoreo de búsqueda comunitario y también aplicando el uso de drones. Entonces, a través de la FAO se hizo esta adquisición de los drones. Bueno, el proceso este de una vez de obtener todas las fotografías, cientos de fotografías, para poder unirlo utilizamos un software que se llama iSoft. Este software une todas las fotografías y le llamamos como resultado un mosaico. Entonces, este mosaico ya viene georreferenciado para poder utilizarle un sistema de información geográfica. Otro software que utilizamos es Quantum GIS o QGIS, un software libre que entonces creamos, procedemos a crear los mapas, ver comparaciones con imágenes satelitales, mediante teledetección, verificar que haya una veracidad de lo que es la verificación del dato de las imágenes satelitales, versus alguna imagen de alta resolución como lo son los drones. La obtención de las imágenes satelitales viene, utilizamos lanza desde el 5 hasta lo que es lanzado 8 actualmente. Estas imágenes son de 30 metros por 30 metros aproximadamente. Entonces, utilizando eso, cuando la colocamos en el sistema de información geográfico, no tenemos una resolución, bueno, alta resolución no la tenemos. Entonces, es por eso que se hace una detección de 30 metros por 30 metros, verificando si eso, si hay un cambio en la cobertura de bosque. Y si hay un cambio, entonces procedemos a hacer la visita de campo, ya yendo con las comunidades, la consulta con las comunidades, ir al lugar que identificamos y lugares adicionales que la comunidad sabe que hubo un cambio, una deforestación o alguna intromisión ilegal en su momento. Entonces, vamos, documentamos con los drones y hacemos todo el proceso de los mosaicos y las comparaciones con las imágenes satelitales. Estaría excelente y eso es uno de los objetivos también adicionales, ir a capacitar a nuevos técnicos, no solamente aquí en Panamá. Ya lo hemos hecho en Panamá, han sido exitosos, solamente que hay que darle un seguimiento a esto y eso es uno de los desafíos principales que enfrentamos nosotros. Pero darle un seguimiento, capacitar a nuevos técnicos sería hacer un protocolo para estos, darle un seguimiento, ir allá y que se adapte a sus necesidades porque cada territorio, cada país tiene diversos cambios, no todos los ecosistemas son iguales, entonces dependerá de cómo lo quieran adaptar a su país. El uso, tenemos dos tipos de drones, el ALA FIHAO FITWIN y el otro es el quadcopter, entonces estas dos, la diferencia de ambas es que el quadcopter alcanza, tiene menos alcance de hectáreas, menos alcance, digamos unos 30 o 40 hectáreas aproximadamente, entonces tenemos ese alcance con muchas imágenes de alta resolución, el detalle es que la cámara en sí de lo que es este drone desenfoca bastante la imagen o revienta la imagen en lo que es las esquinas, entonces al momento de unirla tiende a ser como borrosa. Entonces, a diferencia de lo que es el drone de ALA FIHAO, pueden volar a la misma altura, pero el de ALA FIHAO tiene más alcance, más duración de batería, entonces eso nos permite tener más alcance de hectáreas, a unos 100 hectáreas o 110 hectáreas aproximadamente, y hacer también lo mismo, pero va con referente a lo que son las montañas, por decir algo, las pendientes. El mismo programa en sí se puede corregir para que haga un sobrevuelo según la pendiente que haiga, y entonces ella no necesariamente, el detalle, la única dificultad que puede enfrentar el drone de ALA FIHAO es el viento más bien, el viento que a veces desbalancea un poco al momento de hacer el vuelo. Elévelo, elévelo, elévelo. Elévelo, elévelo. Elévelo, elévelo. ¡Gracias!